Hola, maestros, bibliotecarios y familias prensa Escuela El Colombiano. Como cada semana, seguimos generando ideas para usar la información de actualidad como un pretexto para la conversación en la escuela y el hogar, contribuyendo a desarrollar en los niños y en los jóvenes habilidades para la vida. Como escribe Mónica Quintero, editora de la revista Generación, Tras la pandemia, parece lógico, un mundo virtual. Ante la imposibilidad de salir, nos conectamos e hicimos todo lo que hacíamos en la oficina, desde el estudio de la casa, incluso desde la cama, cuando no fuimos capaces de levantar. Luego, nos hicieron tanta falta los abrazos, que creo que los centros comerciales están tan llenos de gente los domingos, porque se están desatrasando de las tardes que pasaron en sus casas. Vivir en mundos paralelos no es una cosa nueva. Leemos para escapar de la realidad e irnos a vivir la vida de un personal. Estos mundos paralelos nos atraen, porque es una manera fácil de enfrentar la vida cotidiana, escaparnos de la realidad. Pienso en los disfraces, nos disfrazamos para poder ser otros. Un avatar será eso, inventarnos como quisiéramos ser. Todo parece muy perfecto hasta que uno se acuerda de la película Waiye, con esos señores gordos que no pueden caminar, acostados frente a una pantalla, viendo una vida virtual que es imposible en la realidad de la nave en que viajas. O hasta que leemos que el metaverso es una propuesta comercial hecha por compañías que les interesa el consumo. Algunas de estas cosas son las que puede ofrecernos el metaverso, esa palabra que está sonando mucho en la actualidad y que sin embargo no es tan nueva. ¿Cómo pensaríamos los que no estamos al día en tecnología? Pero el metaverso va mucho más allá de ser un simple juego. Tiene unas reglas y es importante conocer algunas de las definiciones que nos ayudarían a movernos en él de forma segura. Podríamos identificar fácilmente conceptos como avatar, mundo virtual, realidad aumentada. Pero podemos definir términos como Ethereum, realidad virtual, Decentraland, blockchain y muchos otros. Por esto queremos invitarlos hoy a acercarse al informe Metaverso, una guía para principiantes, escrito por Juan Alcaraz y publicado el 29 de junio. Allí nos dan un paseo por un glosario que nos aclara 21 términos para conocer mejor el metaverso. Sumérjanse y cuiden con los términos y las definiciones hasta que se conviertan en expertos. Como un material complementario, les recomendamos la revista Generación del mes de junio que tiene como tema central el metaverso. Bueno, maestros, bibliotecarios y padres, tengan un espacio de lectura y conversación productivo. Consulten el blog Prensa Escuela y pongan en práctica algunas de las ideas de trabajo con la información de actualidad. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Prensa Escuela EC y disfrutar de nuestro podcast en Realidades Mutantes en Spotify. Hasta nuestra próxima entrega y gracias por acompañarnos. Gracias.